Aguantad un poco, que estoy... que están fallando... ¿El punto azul? El punto de la extensión ¿El punto de allí del fondo? Te levanto ¡Hostias! Mucho cuidado Que ha matado a todos los dos Ha pasado un tío, ¿eh? Ya se la ha visto No Ha pasado un tío, creo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!